Soy un chico de la calle, caminará sin duda, con mi guillara, sin molestar a nadie Voy, cortan las cadenas, estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero pierdo el control, llevo a casa y escucho su voz, siempre la misma canción Nene, nene, ¿de qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿de qué vas a hacer cuando seas grande? Así yo fui enseñado Generaciones tras, generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar, soy enseñado de mamá y papá, no, no les puedo fallar Nene, nene, ¿de qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿de qué vas a hacer cuando seas grande? Estrena de rock and roll, presidente de la nación Nene, 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 ¿de qué vas a hacer cuando seas grande? Nadie es que me gustó Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Escuela de Tocantrol, Presidente de la Nación Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando sea grande Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando sea grande Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando sea grande Nene, nene, ¿qué vas a hacer?